Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón ¡Basta! ¡Inconscientes! ¡Eso está mal! ¡Soltá a esa bestia! ¡Dejá de decirme bestia! Yo no puedo creer cómo falsificaste la carta mamá ¿Sabes qué? Me das mucho miedo Y me das lástima Vamos a Chiponetti, querida Acá vamos a seguir sufriendo Yo no voy a ningún lado, vos sí te vas Papá te está mirando Papá piensa que esto está mal, que es una espada Pero ni siquiera se va a respetar a los muertos ¿Por qué no lo dejás en paz? Di una vez, déjalo en paz a papá Yo no tengo paz, querida Alba Mejor que te vayas a Chiponetti sola No, no, no Isa, vení conmigo, te lo pido por favor No, andate vos ¡No te vayas! ¡No nos toques más! Todo lo que toca lo destruye Solo la matas de tu hija, sentate ahí ¡Destructura! Nena, perdóname, te lo pido por favor, perdóname Isa, querida La carta era mi única esperanza Perdóname Aunque grites y llores a partir de este momento mamá Para mí, dejás de existir No, Isa, por favor No se vayan Esperá, esperá ¡Isa, amador! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¿Pero por qué no me dejas pasar a paro? Porque no vas a pasar y punto Oigan, es un minuto nada más Necesito hablar con Maite, por favor No vas a cruzar esta puerta ¡No! ¡Maite! ¡Ya se varía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡Ay, no lo hicieron! ¡A mi no me habías así! ¡No me las paga! ¡Vos me las paga! ¡Vos me las paga! ¡Ay! Mi amor Vos no querés que yo esté acá, vos no me querés a mí, mora Al que no quiero es al hombre en el que te estás convirtiendo Al hombre que es capaz de planear un asesinato, de matar, no quiero No quiero estas manos manchadas con sangre, no quiero Quiero al Josemi con el que yo pensaba formar una familia El hombre honesto, quiero a ese Pero vos no te das cuenta que no puede existir ninguna familia si vive Gaitán Él juró que te iba a matar, no te das cuenta, él es el asesino No hay otra manera de pararlo, es esa Matándolo, no, no lo hagas vos, no quiero que lo hagas vos No lo hagas vos, por favor Josemi Ay Dios mío, vos sos la única posibilidad que tengo La única esperanza de tener una familia diferente a la mía ¿Vos pensás que yo estoy cómodo acá, mora? ¿Vos pensás que yo estoy cómodo acá compartiendo la mesa con tu padre? Trabajando en el desarmadero Yo estoy acá únicamente para cuidarte a vos Y eso lo sabés, ¿sabés que es así? ¿Lo sabés? Y entonces ¿por qué me cuesta entenderte? Porque por momentos yo siento que Que buscamos lo mismo, que queremos lo mismo Y por otro momento siento que jugás conmigo Me cansé de este juego de avanzar y retroceder todo el tiempo Primero querés que me case, después no querés casarte Querés una cosa, si otra, ¿qué querés? ¿Qué querés, mora? Decime vos qué querés ¿Querés que me vaya ahora? Me voy, pero me voy ¿Me escuchás? No Me voy Me voy, de verdad estoy cansado de dar todo y no recibir nada a cambio Me voy ¿Qué tal vez? No Amador 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 Esperá, esperá querido Ayúdame, no puedo sola Amar Puedo sola Puedo ver Estar enojado, me van a ayudar Pero no me ignoren No me castiguen de esta manera Isabel no puede subir ya no sea tu madre Hijita No me, no me digas Amador, gozo, soy un poquito sensato Ey, sensato, María Amiga Está loca ¿Qué hago? No lo pierdes Seguí, no te devuelves Seguí En el medio de tanta humanidad desconocida Debe, nueve veces en mi vientre Isabel Esto, esto que te voy a poner acá te va a ser bien, linda Cuidado Soplatelo un poquito Pero tiene Ay, 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 ay Que calma Sopla, sopla un poquito ¿Qué te pasa? Se quemó Se quemó con la puerta del horno de la panadería, Lázaro Eso pasa porque el que tiene que estar trabajando en la panadería no está Bueno, Lázaro, no le eches la culpa a José M Que no tiene nada que ver en esto Por Dios, ¿vivís todo el tiempo echándole la culpa de todos los demás? Dejá, pará, dejá No es así Seguramente seguís enojada por lo del disco No es solo el disco Es el disco y mil otras cosas más que el estúpido disco Esta manera de tratarnos Este odio, este rencor No nos ayuda a nada bueno Lo que no nos ayuda a nada es nuestro matrimonio Por favor, abrimos No hablamos y no hay nada que decir ¿Qué te pasa? Ahora que me voy, ¿crees que me quede? No, por favor Me cansé de este juego No, por favor No te vayas así No te vayas así Por fin aprendió Hizo bien en abrirse, José Mí No se puede perder la vida por una mujer que no sabe si te quiere ¿A qué vino? ¿A matarme? No A avisarte Que te voy a matar Y tomalo como una gentileza Lo hago porque sos una mujer Una bella mujer Si no, ataco directamente Váyase No, no gastes miedo por anticipado No te voy a hacer nada No hice una buena hora para morir Aunque sí, un excelente día San Antonio El día del amor Pensá En una de esas el año que viene Para esta fecha Se festeja Santa Mora Qué hermosa sos Dios me va a agradecer Que le envíe un regalo como vos Esta noche No te voy a lastimar No vas a sufrir Y eso también tomalo como una gentileza Esta noche Mora No, ya lo sé Pero yo quiero que me entiendas esto ¿Cómo puedo hacer con mamá? Para que Mella me entienda Porque está hiriendo todo el mundo Y no se da cuenta Está hiriendo a su propia hija Hay cosas que se rompen Joder, joder Bueno, perdón San Antonio ¿Qué? Esta noche gran fiesta Juntos, los dos Por primera vez Sí, pero no estoy para fiel Quiero que bailes Quiero que bailes Tu hombre te va a dar permiso Para que bailes Aunque no seas gitana No importa Que defienda la rosa ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No, no sé ¿Por qué? No, no sé De verdad No sé No sé porque estoy preocupada No sé si volver a casa o no Que baile una baila ahora Que la va a ser mucho mejor que yo Pero Ahora a mí me preocupa otra cosa No vuelvas ¿Cómo no voy a volver? Es un tráiler Ahí dormís vos, Amador Entiendo Despacio Entiendo, entiendo Despacio, despacio Sí, despacio No hay problema Este, yo duermo No sé, en la cocina Entre las papas No hay problema Ay, no te hagas el víctima Por favor Que no te sale No pienso dormir con vos Te lo juro Es que esta noche a San Antonio Va a correr el vino Música Ay, no importa No importa No importa, Amador ¿Qué vas a teriza? Eso, eso es lo que yo llamo amor Amor contra todo Contra la adversidad Amor Ay, ya me estoy calentando Como me gusta el amor Amor, todo listo Para esta noche Pero claro que está todo listo La comida en la heladera El vino en la sombra Falta nada más que los clientes Y la decoración Y el amor El amor, eso Venga Eso Vamos, bailaora Vamos Eso Venga Vamos, venga Vamos, maja Vamos Eso, me baja Me olvidé de sacarle las espinas Si Baltán No sabe de lo que soy capaz No tiene La menor idea Es idiota ¿Y vos qué haces, Ola? ¿No viniste con Josemi? Sí, vine con Josemi Pero se fue ¿Cómo se fue? ¿Por qué se fue? ¿A dónde? Se fue ¿Qué hiciste, Mora? Le pedí que se vaya ¿Pero vos sos idiota? ¿O te haces? ¿Cómo le pedís que se vaya? ¿No te das cuenta que lo necesitamos? ¿Que nos hace falta Para enfrentarnos con Gaitán? A ver ¿Qué fue lo que pasó? Ahora Le pedí que se vaya Sí Porque se está metiendo en un lugar al que no pertenece Porque está haciendo cosas que no tienen que ver con él, papá Por eso ¿Pero de qué carajo estás hablando, Mora? Dejó todo Se jugó a la vida para salvarte No quiero casarme con un asesino ¿Un asesino? Sí Yo también soy un asesino Tus hermanos son asesinos Vos no te mereces nada, Mora Sos una desagradecida Pero debería dejar que te maten Te juro que debería hacerlo No No, no te vas a ninguna parte Te quedas acá y quiero que me escuches Aunque me ofendas en lo más profundo, Mora Son mi hija Son mi sangre, carajo Sos una maya Y soy tu padre Un asesino, según vos Te van a matar Para que no te maten Amador ¿Cómo estás? Eh, princesa Mejor Mejor que vos, princesita ¿Duele? ¿Duele? ¿Duele mucho? ¿Duele? 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 Besos, muchos besos ¿A la princesa? ¿Quién te encontró, Amparo? Silberio ¿Tú llaves? Venga acá, no las perdí Por ahí, las perdí No, no, no Antes de que me casara Sí, venga acá Venga a los hermanos Amador ¿Cómo estás? Eh Eh ¿Estás triste? La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Fue horrible, Amador ¿Fue horrible? Fue espantoso Si no hubiese sido por Amparo Y los demás no sé No sé qué hubiera pasado Los demás, si son demás ¿Quién entran? Bueno, él ¿Quién es él? El niño ¿Qué sabés qué es? ¿Y quién es el niño? ¿Le hablaste con él? No No tengo nada que hablar con él Tenés que hablar, tenés que hablar Es un buen tipo Se aportó mal Se aportó muy mal Pero bueno Una de esas escapaditas Que tienen ustedes Hablan Un beso, un abrazo ¿En serio? Un beso a su hermano ¿Ok? Otro 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 ¿Estás loco? Enamorado igual que vos Ya va a pasar Ya va a pasar ¿Mora? Eh, hermanita Tranquila ¿Qué pasa? Vamos Vos sos fuerte No te me caigas, ¿eh? No te asustes Estamos acá Tranquila Hago todo mal Lo eché Sí, ya me enteré Ya me enteré, pero Él es un cabrón también Y va a volverte Seguro que va a volver ¿Qué haces? ¿Qué haces, Joco, en ese bolso? ¿Qué te pasó? Ah, me quemé haciendo palmeritas ¿Y qué haces con esa cara? ¿O te rajaron De lo de amarse? No me jodas Seguí con lo tuyo Ah, sí, seguí con lo tuyo Lo tuyo, para que sepas Es tuyo Porque vos tenés que estar En el reparto Hola, mi amor Soy yo Sé que no tengo derecho A pedirte nada Y que Te pedí que te fuera Pero Te necesito Te necesito No puedo No puedo lastimarlo más No tengo derecho No puedo A mí me podés contar Vamos Contame ¿Qué te pasa? ¿Qué es que? ¿Hubo rosca? Algo así ¿Te peleaste con Jano? ¿Con Mora? Ay, no, 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 no Eso sí es gravísimo Jo, eso sí es Re contra grave Porque ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, no sé Me voy a una pensión A un lado Algo voy a encontrar De ninguna manera Vos te venís a casa, Jo No, todo el mundo Se equivoca una vez No, no, pará Yo no me equivoqué Y de esto Nada a nadie ¿Por qué todo el mundo Me cuenta lo incontable? ¿Qué soy yo? Un bocón Ojo con Lázaro ¿Ya te vas, Amador? Sí, Amparo Sí, tengo que terminar Los preparativos Para esta noche Va a ser La gran fiesta Vamos a estar Todos Muy contentos Felices Vamos, no Yo no tengo Nada que festejar Van a festejar ustedes ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Creo que me tiré pata ¿Por qué? No te dijo nada Lázaro No, no me dijo Nada En serio ¿No se fue una mesa? Me dijo, hermano La mejor mesa Pero buen vino ¡Lázaro! Creo que... Arruiné la sorpresa Eso, sí Bueno, es que pensé Que le había dicho A Amparo Lo de esta noche De San Antonio Pero bueno, perdón Perdón No, no, no Está bien, está bien Bueno, repáralo Que la mejor mesa Sea para nosotros La mejor mesa Chao, lindo Lina, como siempre A veces no sé No sé cómo sentirme Mucha lástima Amparo Te agradezco mucho La invitación Lázaro Pero voy a rechazarla Porque esta noche Yo no tengo nada Que festejar Nada Permiso Hola Le traigo la recaudación Cerra Cerra, por favor Le traigo la... Sentate Le traigo la recaudación Bien, está bien Quiero hacer un regalo Ajá Un regalo ¿Cómo? ¿Para qué? Para una mujer muy especial Para mí Por ejemplo Si fueras vos ¿Qué te gustaría Que te regalaran Para San Antonio? No sé Algo muy especial ¿Especial? Sí ¿Una joya? Sí Igual no tiene Por qué ser caro Tiene que Que Simbolizar Lo que esa mujer Representa para usted Amor Ni que una piedra Un rubí Una matista Una matista es hermosa Igual es muy cara No importa, no importa Lo que importa es ella Lazarizo, Lazarizo No sabés lo que pasa Qué loco ¿Pero qué pasa? ¿Cómo entras así? ¿No ves que estoy ocupado? Ah, ah, perdón Disculpe, joven Luz Pero necesito hablar con vos, Laza ¿Qué pasa? Es que Josemi anda solito Por la calle, abandonado Todo sucio Y como un perrito ¿Por la calle? Sí, porque lo echaron De lo de los... ¿Qué? No puede ser Sí, sí, puede ser Puede ser porque yo lo vi Es de verdad Y lo que estoy diciendo Él me mata Si se llega a enterar Que yo lo conté Lo que pasa es que lo estoy diciendo Para que esta familia No se venga a pique de verdad Cuidado cómo hablas ¿Cómo hablo? De más estoy hablando Porque... Porque vos me tenés que... De verdad, Laza Esto sí Te exijo que me jures Que no vas a hablar No te voy a jurar nada Ok, perfecto Quiero que vayas a lo de Pepe ¿Pepe qué? ¿Josero? ¿Qué otro Pepe conoces? Pepe... 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 Hola, mi amor Soy yo Sé que no tengo derecho A pedirte nada Y que... Te pedí que te fuera Pero... Te necesito Te necesito El alza espina De tu amor Que me han herido Solo los pétalos Y el recuerdo Que ya quedaron Feliz San Antonio Sacho Me imagino que sabés Que la nena Tiene las horas contadas ¿Te imagino bien? Y me imagino que Jano Va a hacer todo lo posible Para esquivarme hoy ¿Es así? No sé Yo no sé nada Pero Jano No va a estar esperándome Esta noche en su casa Va a aprovechar Para perderse Entre la gente En alguna fiesta Que se haga Tenés que hacerme Un favor, Sacho Esta noche Mora Va a defender su flor Como todas las chicas Y yo quiero Que sea esta ¿Y por qué? ¿Qué tiene esa? Alma viva ¿Alma viva? Yo no No le voy a matar A la hija No, vos no vas a matar A nadie Son muy poca cosa Para tener ese honor Solamente Me vas a avisar Donde van a festejar Va a aparecer Una mujer Y le vas a marcar Entre todas las chicas Quien es Mora Ella se encarga Del resto Yo no lo voy a hacer Si lo vas a hacer Porque si no mañana Te hago morder Una docena de estas Sabes que soy capaz ¿Sabías que mi segundo nombre Es Antonio? Te felicito Juan Antonio Gaitán Hoy es mi primer día De paz Y el último De los amaya ¿Qué haces con eso? No quiero que se te haga tarde Yo no tengo que ir A ningún lado, Maite Amparo, tenés que ir Dale una oportunidad Date una oportunidad No podés tirar así 25 años Estoy harta de ceder No sirve para nada Amparo, él es lo único Que tenés en la vida Es lo más importante que tenés Sin él te morís Seducilo Dejate seducir por él Ni siquiera fue idea De él lo de esta noche Me siento muy humillada, Maite Afloja un poco, Amparo Además yo lo vi Preparándote una sorpresa ¿Cómo una sorpresa? Sí, y se le ocurrió a él Te lo juro Ya le planché el saco De cuello mago ¿El saco de cuello mago? No lo usa en cualquier ocasión ¿Todavía estoy a tiempo De convencerte? Más o menos Tito, estoy lista Me debes una Es una locura salir No, no, quedarnos tan bien Voy al baño y vengo Ponete el perfume que me gusta Sí, mi amor ¿Y tu novio no viene? Ah, me olvidé Claro, fue a buscar un puente Donde pasara la noche Ángel, basta Tranquila Tranquila ¿Qué pasa? Lo que no pueda En el auto Tiene buen humor en esta casa Estás preciosa, Mora Pobrita Hola Hola, Mora Soy Maite Ah, sí, te paso ¿Cómo te va? Niño ¿Para mí? Hola Me convencieron de que no está bien Estar sola en San Antonio A mí también me convencieron Me parece que es la misma persona, ¿no? Sí Voy a estar sola Lázaro y Amparo van al tablado Justo esta noche No, no puedo Esta noche no voy a poder ir Hola, va a poder ir Chao, un beso ¿Qué haces, Mora? Lo correcto hago No Sí No, esta noche voy a estar con vos Más que nunca Sí, sí, escúchame Va a estar papá Va a estar Ángel Va a estar todo bien No va a poder hacer nada, Gaitán Hay mucha gente Quiero que sea feliz Hacelo por mí Bueno Sacho dice que está todo en orden ¿Y? ¿Estamos listos? Sí Ángel En el auto nos espera Muy bien ¿Y vos? ¿Cómo? ¿Todavía no estás listo para salir? No, es que no me bañé Estaba todo el tiempo en la ducha Bueno, ahora voy, me baño y salgo ¿Sí? ¿Estás seguro? Seguro No me vas a hacer siempre Lo que haces No, que tranquilo ¿Qué? ¿Desapareces y no te vemos el pelo? No, ya sé, ya sé No me mientas, ¿eh? No te mientas Anda, anda a bañarte Perdóname, Enzo Perdóname por haberte molestado otra vez Y gracias a Dios que trabajas en la municipalidad Porque si no, el cuidador me pedía una coima Y yo otra vez que no tengo un peso Sí, sí ¿Y sabés qué me contó? Había un perro que estaba cavando Casi se lo llevó a Humberto Ah, pero es una cosa, Alba Perdóname, ¿cómo se te ocurre enterrarlo de una plaza, querida? ¿Eh? Mira Mira la bolsita en la que lo tenían en el depósito ¿A vos te parece pobre Humberto? ¿Se merece una cosa así? ¿Más qué bolsita? Perdóname, ¿no? Pero en mi planeta, donde yo vengo A los muertos, se los ponen en cementerio, se los entierran Y ya está finito, ya está ¿Qué bolsita? Agarra esto que me da impresión Toma, Alba, ¿verdad? ¿Cómo impresión? Me extraña, Enzo Me extraña Es un Humberto Con lo que él te quería Bueno, tené la voz mejor, ¿eh? Ven, agárame Mirá cómo estás, Humberto Mirá Como cuando estaba vivo Desaparecía unos días y después volvía Perdóname Todo sucio, todo lastimado Porque no agarraba a algún acreedor Ah Perdóname, Alba No, pero vos tenés que hacer algo Tenés que parar, querida Porque No hay vida hasta que te estás dando Ni para vos, ni para tu hija Ni para Humberto Pobre santo, está muerto Dejalo en paz y lo ve por todo En serio Yo no tengo paz Están más cerca que nunca, Amador e Isa Y yo no voy a parar No empiece con eso de nuevo, Alba No podés decir la verdad, ¿eh? No podés Entonces, dame una idea A vos, si te ocurre algo A mí no se me ocurre más nada Se me agotaron las ideas Acá no hay ninguna idea Cualquier cosa que se haga es una locura Eso es Una locura Están juntos Cerca No quiero pensar Cómo van a festejar San Antonio Esta es más hermosa que nunca Ay, sí, ya lo sé Muchas gracias Tráiler Tráiler con la cocinera Ni se te ocurra Bonito ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué hago entonces? Toco el tambor Sí, podés ir a tocar el tablado de la caja Que está ahí Y te va a quedar de vida Ese gistano sucio Perverso Me la va a tocar Y yo me muero ¿Qué es eso, niño? Hola, Josemi ¿Cuánto perfume? Sí ¿Mora? Eh, salió, salieron todos ¿Qué fueron a festejar? ¿San Antonio? No, que a festejar Salieron porque, bueno Ahí están más seguros que acá Caetán la volvió a amenazar de muerte, amor Gracias Gracias, San Antonio Gracias, San Antonio Acordate Ya se acordó ¿Ya se acordó? ¿Por qué? Ay, bueno Sí Vamos Feliz De tallarlos aquí Feliz Siéntense Vamos ¿Qué hace ese tipo acá? Eh, buscar novia Tranquilo Pero estaba al lado de esa mesa reservada Pero no No, esa la reservó un tal Paco Siéntense Yo me encargo De la del pelo negro El negro sabache ¡Jano! Qué pena Qué pena No reservaste Está Completo esta noche ¿Pero cómo que no reservé? A nombre de Paco Hombre No sabía que de chico me llamaba ahora, ¿sí? Tu hermano se acuerda ¿No es cierto, Lázaro? No hagas escándalos, Lázaro Por favor ¿Cuál es la mesa? Gracias Gracias Amparo 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 Gracias Lázaro Qué alegría que estén acá, ¿eh? Y que sea con mucho amor Está bien Está bien Permiso No para de provocar Por favor, Lázaro No hagamos escenas Me costó mucho trabajo venir No arruinemos la noche Tenés razón Feliz San Antonio Qué bonita que es Quedate tranquila Que para vos también hay Ahí está ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Qué se dice? Gracias Gracias ¿Qué? Mi amor ¿Te gusta, Mora? Muy linda, Ángel Va Veo que te pusiste en gastos, Lázaro Te gusta más que los aros que yo te compré Y que no me asistaste Te pasaste, Jano Te quiero fuera de acá ¿Y quién me va a echar, vos? Bueno, basta Lázaro, llévame a casa Está mal eso, Jano, ¿eh? No es de hombre Josemi ¿Cómo estás, Amparo? Mal, mal Y vos no estás ayudando demasiado, ¿no? Volvé a casa, por favor Ahí tenés mi mesa ¿O preferís sentarte en la de los Amaya? Ay, mi amor Viniste, mi amor Sí, vine Bueno Vamos, que empiece el fandango Alegría, ¿eh? Por San Antonio ¡Eso! ¡Vale, vale! ¡Por la felicidad y el amor! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vale, salud! ¡Salud! ¡Salud! No sabía qué hacer No sabía si volver No entendí tu mensaje Y te sentí... Desesperada Gracias por Gaitán ¿Querés que me quede? Sí y no Basta, mora Basta con este juego Júrame que no vas a hacer nada Te podés quedar al lado mío Si querés toda la noche Pero no hagas nada, por favor Jurame vos que me pediste que me fuera por esto Y no por qué dudas Yo no dudo Resultó que estaba caliente Perdón Perdón Nos vemos después Sí Resultó que estaba caliente Ey Limpiate Lo sabía No sabía, no sabía Está bien Supongo que... Soy yo el que tiene que pedir disculpas Este es tu lugar No tengo nada que hacer acá Ey Sabés que te equivocás Nunca dejaste de ser bienvenido ¿Qué vas a decirme que tengo manchado todavía? No, no Ah Digo que me enteré que... No estás más en los Amaya ¿Cómo corren las noticias? Sí, no estoy más ahí Pero estoy con Mora Yo con Isa Mirá vos Te felicito Te amo Ay, tío Perdóname Te amo tanto que... Que si te pierdo me muero ¿Qué pasa? ¿Por qué te reís? ¿Por qué hablamos así? La costumbre ¿Estás segura? Qué lindo festejo ¿Me echás la culpa a mí? Jano, es tu sombra Entonces la culpa la tengo yo ¿Qué es eso? Debe ser una de este mirar de televisión Lázaro No entres así, por favor ¿Todo bien? ¡Olé! ¿Qué no bailás vos? Si te sale divino Si bailás No, 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 no No voy a bailar Él va a bailar No sé tú que vas a bailar Tomá, no voy a bailar Tomá No, no, no Tomá 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 Me gusta hacerme rogar No, mentira No me gusta hacerme rogar Eso es Vamos al tablado No, no, no Vuelas conmigo Vuelas conmigo Eso, guapo Vamos, que usted pone Eso Arriba, guapa Eso Eso Vamos, guapa Bien, guapa Eso, guapa Mora Vamos Hija Es tradición Vamos Eso Vamos José Voy a para mí Va Otra bailadora Eso Eso Sancho ¿Y? ¿Todo tranquilo con Gaitán? Sí, no hay noticias por ahora Espera ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, M boxeserlita! Mira, mira, mira... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!